...sobre Serious Games. La jornada va a empezar, yo voy a hacer una presentación no demasiado larga, espero, sobre un informe que hemos hecho para la conferencia de directores y decanos de informática, de ingeniería informática en concreto, sobre los juegos serios. Posteriormente, Petros Lameras, del Serious Game Institute de Coventry, en el Reino Unido, nos va a hacer una presentación sobre su trabajo en la parte de Serious Game. Y luego vamos a contar con dos presentaciones, más desde el punto de vista empresarial, directamente. Víctor, que viene de la Escuela del Agua, que está asociado a la empresa de aguas de Barcelona, que nos va a comentar cómo están empezando a utilizar, aunque ya con cierto tiempo, los juegos y la gamificación dentro de su estrategia de formación corporativa. Y posteriormente, esperamos que el director de ComSalud, nos y organizadores del Congreso de Juegos de Salud en España, nos dé una visión sobre los juegos en el campo médico. Bien, vamos a empezar con la presentación que hago yo mismo. Bueno, la segunda presentación será en inglés, sin traducción. Nosotros, normalmente en Madrid, hacemos presentaciones, los grupos, sobre todo desde el punto de vista de investigación y de innovación. Y en este caso voy a presentar algo ligeramente diferente. Lo que nos pidió la conferencia de decanos y directores de Ingeniería Informática era si podíamos hacer un informe breve y más parecido al que se hace en las empresas. Es decir, podéis hacer un informe para dar una visión diferente, no solo desde el tema de innovación e investigación e incluso formación, sino también de los juegos serios como un sector industrial y como una salida laboral. Y bueno, aunque no es lo que normalmente hacemos, entre otras cosas porque lo primero que nos dijeron es que no podía ser de más de cinco páginas. Lo segundo que nos dijeron es una cosa terrible. Se tiene que entender. Claro, ahí casi nos bajamos, ¿no? Pero bueno, lo intentamos. Tenéis ahí, las presentaciones están en Slicer y en Madrid, y ahí tenéis el enlace al informe. ¿Qué es lo que pasa con el mercado de los videojuegos en España? Bueno, lo que no todo el mundo sabe es que los videojuegos son una de las principales industrias del entretenimiento. Su volumen es mayor que el del cine. Y, vale, eso es lo que puede pasar en el resto del mundo. ¿Pasa lo mismo en España? Bueno, en España es muy difícil saber cuál es el volumen del cine, con lo cual es difícil compararlo. Pero lo que sí podemos decir es que en España hay 400 estudios que desarrollan juegos y facturan, son datos del año 2015, facturaron 413 millones. Es decir, es un área suficientemente interesante. Incluso en España donde aparentemente no es el sitio más potente. Veremos ahora algunos datos mayores. Además, es un área que se prevé un crecimiento muy grande, por lo menos del 24% en un poco más de dos años. Esto eran estimaciones del 2015. No debe haber tantos campos en España industriales en los cuales se espera un crecimiento similar. Y, además, tiene otra peculiaridad. Por ejemplo, en España, el 89% de la facturación de las empresas españolas se hace online. Básicamente, ¿por qué? Porque no tenemos canales de distribución muy potentes. No tenemos grandes productoras de juegos. Esto, dentro del mercado de los videojuegos españoles en general, pues, bueno, esos 413 forman parte de los 1.600 millones que es la facturación global de los juegos en España. España es el noveno mercado del mundo en juegos. Y sí existe en España un alto crecimiento de los dispositivos móviles. ¿Cuántas personas juegan en España? Pues depende de lo que consultes. Las cifras menores, como gamers, son 14 millones. En este informe, dicen que son alrededor de 24. Es decir, básicamente el 50% de la población juega. Y frente a lo que pudiera parecer, la edad media de los que más juegan está entre los 15 y los 35 años. En sitios donde tenemos una granularidad más fina, por ejemplo, en Estados Unidos, la edad media de los jugadores es de 35 años. ¿Por qué? Básicamente, porque ahora con los dispositivos móviles puedes tener a tu tía o a tu madre que hace 3 años no jugaba nada y ahora está enganchado al Candy Crush y cuando hablas con ella le tienes que quitar el móvil. Entonces, realmente, otros de los informes dicen que hay por lo menos 14 millones de personas en España que juegan más de 3 horas por semana a videojuegos. Bien. Los juegos serios son esos juegos que se utilizan para algún otro propósito que no sea solo divertirte, que tiene una segunda intención, formación, concienciación, publicidad. También resolver problemas que se conoce menos. Un caso más muy curioso, por ejemplo, es por qué el ejército americano se gasta bastantes millones de dólares en crear un juego triple A, es decir, de la mejor calidad comercial como es Americas Army y lo deja gratuito en la red. En ese juego, es un juego de combate donde los modelos de armas son modelos de armas reales, tanto suyos como de los supuestos enemigos, tipo AK-47 y similares. ¿Por qué? Bueno, con los juegos serios se pueden abordar problemas que de otras formas son muy difícilmente abordables. Y en este caso, ese juego que aparentemente es un juego de combate más, pues lo que te hace es que te presenta una visión del ejército americano muy atractiva. En el ejército americano, básicamente, los que combaten son personas de estratos sociales bajos, económicamente. Básicamente, blancos pobres, latinos y afroamericanos. ¿Cómo llego hasta ellos? ¿Pongo una oficina de enganche en sus barrios? No, saco el juego este, ven de repente que pueden obtener, pueden aprender un trabajo, que pueden obtener educación, que en Estados Unidos es muy cara, incluso a nivel universitario de forma gratuita, siempre que se enrolen en algunos de sus ejércitos, están separados. Y básicamente lo que tienes es el banderín de enganche que llamamos en España camuflado en un juego. Y además, no solo es que les parece el ejército atractivo, sino cuando llegan, ya conocen todo el sistema de mandos del ejército, ya saben que un sargento manda más que un caporal, que sería un cabo, o que un soldado raso, y además conocen las armas. Pueden llevar hasta un cierto entrenamiento previo que les viene muy bien. Entre otras cosas, porque parte de ellos son personas con un nivel cultural muy bajo. Vamos a poner otro ejemplo menos bélico. Con los juegos serios se pueden resolver problemas sociales realmente complejos. Estos son dos casos, por ejemplo, de Cancer Research UK, que es cómo poner los juegos a resolver problemas reales. En este caso es, tú juegas en un juego que es razonablemente divertido, y lo que estás haciendo es básicamente ayudar a hacer diagnósticos de cánceres. Hacer una clasificación de visualizaciones de tejidos que tienen células cancerígenas por no expertos, y el problema es que cuando tienes más de 22 personas que han interactuado con esa muestra de tejido, el resultado es mejor que el de un experto. Que el de un experto razonable, me refiero, no el mejor, mejor experto. Pero si 22 personas han jugado y han dicho que hay células cancerígenas, hay células cancerígenas, con un 99% de probabilidad. Y el otro es básicamente, si tengo resultados de un análisis de sangre mediante microarray de DNA, ¿cómo logro analizarlo? Bueno, pues, teniendo que, lo han convertido en un juego, dirigiéndolo, donde tienes que buscar rutas, y esas rutas son un análisis manual de esos resultados. ¿Por qué los juegos? Bueno, los juegos realmente funcionan porque te plantean un desafío y un conflicto. Normalmente tienes un entorno de fantasía, puede ser quien no eres en la vida real, puede ser un un soldado del ejército americano o de sus enemigos. Tienen un ciclo de realimentación muy corto. Lo que tú haces en los juegos sabes muy pronto si lo estás haciendo bien o mal. Entonces tienes una percepción del progreso muy eficaz y normalmente lo que hacen es tener un aumento progresivo de la dificultad de tal forma que el juego sigue siendo motivante de forma continuada porque si vas pasando niveles normalmente se incrementa la dificultad. si fallas demasiado el juego te dará algún tipo de pista para básicamente mantenerte en esa zona de flow en esa zona de desarrollo próximo en el cual tienes una tarea que es desafiante para ti pero que tú crees que la puedes hacer. Y sobre todo son entornos de exploración libre y segura con lo cual yo entro sin ningún tipo de complejo me acostumbro a perder porque jugar es sobre todo perder si queréis mirar por ahí un experimento sobre la cara que ponen los gamers están todo el rato esto es una basura no sé qué no sé cuánto hasta que logran pasar el nivel y de repente se convierte en una felicidad absoluta. Bien otro informe lo que dice es que básicamente y en este caso se diferencian las cuestiones como propiamente de juegos y las cuestiones relacionadas con simulaciones los identifican como los dos campos en los cuales se va a producir mayor desarrollo de todo lo que son tecnologías educativas en este caso este informe es interesante porque no ven los juegos educativos como un subconjunto de los juegos sino lo ven desde la perspectiva de contenido educativo y lo que ven es que frente al contenido por ejemplo en e-learning donde el mercado está maduro y es muy difícil lograr crecimientos sin embargo en los aspectos de simulación y juegos esos crecimientos están más que garantizados entre las cosas porque el mercado está todavía madurando desde el punto de vista más de innovación e investigación bueno los videojuegos son algunos de los sistemas más caros complejos y en los cuales se aplican un conjunto de tecnologías más avanzadas incluyendo tecnologías de inteligencia artificial de big data realmente muy sofisticadas donde puedes hay juegos en red donde te van a tratar de detectar cómo juegas van a buscar a personas que estén en tu mismo nivel para que no te frustres uno de los problemas de los juegos online es que los mayores de 20 años ya no tenéis nada que hacer porque cuando entras en un juego online hay un adolescente que ha estado jugando 70 horas la última semana y media o dos semanas y según entras eres carnaza pum te matan te matan te matan entonces claro eso es muy frustrante ¿cómo detecto que otros jugadores están que tienen más o menos tu mismo nivel para que te mantengas incluso en un entorno que es multijugador y con otros jugadores reales te mantengas dentro de tu zona de interés bien aparte de ser parte de los sistemas más complejos y caros son una de las líneas prioritarias del programa Horizon 2020 de la Unión Europea nosotros ahí participamos en dos de los proyectos más grandes que hay sobre juegos que son Rage y Beaconing y por lo tanto es interesante desde el punto de vista de desarrollo de sistemas informáticos de grandes complejos de desarrollo software desde el punto de vista de investigación y además existe un gran interés empresarial por ejemplo en España tenemos dos congresos el Fan and Serious Festival y el de juegos de salud por ejemplo el primero es genérico y el de juegos de salud es juegos directamente solo en el campo médico en los aspectos de formación no existe exactamente una formación especializada en juegos serios hasta ahora la formación en videojuegos ha sido una formación cara bien porque eran posgrados normalmente ni siquiera no oficiales por lo tanto más caros como el que hay en el máster de desarrollo en videojuegos de la Complutense que es uno de los que tiene más tradición se han creado universidades privadas como la UTAD que está promovida por personas de la industria del videojuego pero recientemente han surgido grados públicos en videojuegos por ejemplo la Comunidad de Madrid y de las universidades participantes pues está el grado de desarrollo de diseño y desarrollo de videojuegos de la Rey Juan Carlos que es anterior al de la Complutense pero me parece que es de hace tres años si no me confundo y de la Complutense que empezó el año pasado y bueno hay que tener en cuenta también que los juegos serios requieren un equipo multidisciplinar por lo tanto necesita que haya también educadores no sé si tanto pedagogos en España el concepto de pedagogo está como muy sesgado pero sí educadores con experiencia en el campo y grafistas por ejemplo en concreto en Madrid tenemos la ventaja de que no solo tenemos la Escuela de las Artes sino que además tenemos dos escuelas de diseño de altísima calidad como la Escuela Superior de Diseño y Arte 10 que son escuelas públicas también tanto tenemos o sea Madrid tiene todos los condicionantes por ejemplo para ser un gran nicho también lo tiene Cataluña de hecho entre Madrid y Cataluña copan el 50% un poco más del 50% de los de los desarrollos en videojuegos con el País Vasco y Valencia detrás los juegos serios los juegos serios en España bueno básicamente son una buena oportunidad laboral ¿por qué? porque se adecua bastante a un formato de micro pyme o de pyme pequeña que es básicamente lo que hay este es el formato de las empresas de videojuegos y realmente incluso las empresas de videojuegos tienen un porcentaje yo diría un poco ligeramente superior al de otras empresas o sea ofertan trabajo de mejor calidad porque es personal bien formado no digo que bien pagado pero bien formado por lo menos y tienen un gran potencial y en torno al 50% son empresas de menos de 10 empleados pero el hecho de que tengamos un 4% de más de 50 ya es bastante bueno teniendo en cuenta que no tenemos grandes estudios de desarrollo en España todavía ¿vale? y alguno de los que teníamos grandes se ha trasladado al cine de animación porque es un negocio un poco más estable más de la mitad de las compañías de videojuegos de videojuegos en general han creado juegos serios o han desarrollado tecnología de gamificación eso es muy interesante porque eso lo que significa es que los juegos serios pueden ser uno de los elementos mixtos para hacer que las empresas de desarrollo de juegos no se hundan ¿por qué? porque básicamente no tienes que arriesgar todo a priori sino que los juegos serios son básicamente un contrato que consigues con alguien por lo menos es una de las formas más habituales veremos que no veremos que hay otras empresas que realmente hacen una gran inversión crean un juego educativo y lo sacan al mercado y a algunas de ellas les va bien pero la propia industria del videojuego en España esto no son palabras mías ha identificado que los tres nichos de mercado más grandes que tienen son realidad virtual gamificación y juegos serios como tendencias más significativas esto es TheDev que es la empresa o sea la asociación de desarrolladores de videojuegos de España si queréis saber más este era el informe que es breve no os perdáis esta es la parte de publicidad no os perdáis las jornadas de Madrid donde por ejemplo Gamelern que es una de las empresas españolas del mundo de los del desarrollo de videojuegos serios que más éxito ha tenido por ejemplo Gamelern ha desarrollado tres juegos para enseñar negociación técnicas de gestión del tiempo y de marketing creo recordar y lo que hace es proporcionar los juegos como servicio y está teniendo un gran éxito con varios cientos de clientes internacionales os recomiendo que os registréis en las jornadas y luego un pequeño teaser es ¿qué estamos haciendo nosotros? en vez de contaros los proyectos europeos y todas estas cosas es de momento tenemos dos cosas semisecretas que son estamos haciendo algo con ADL que son los creadores de Scorn sobre serie Games y también estamos haciendo algo con el Ballet Nacional de España como estimo que no seréis muy duchos en la parte de danza el Ballet Nacional de España no es el del tutú es el de las faralais ¿vale? y bueno en breve daremos más información al respecto muchas gracias bueno me he pasado tres minutos o cuatro aquí no hay preguntas Petros ahora lo voy a pasar al inglés ahora es mi placer to introduce to introduce to Petros from Serious Game Institute Petros Lameras Serious Game Institute is a research center associated with the Coventry University they are very well known in the Europe arena in the terms of Serious Game development they are very active in the medical domain and in many other domains including school training for companies Petros whenever you're ready do you want to use my presenter you know how that works yep oh yep Gracias. Ok, muy bien. Right. Great. So, hola. This is the only word that I know from Spanish, so... That's good. So, apologies for that. I hope that you're going to understand my presentation. If I'm too fast, then just please tell me so and I'm just going to just slow the pace and everything. So, if you have any problems with the way that I'm talking or anything, just let me know and I'm trying to do my best to facilitate the whole talking thing. Right. So, I'm not going to bother you with many things about Coventry University and what we do as SGI. I'm just going to be a bit very, very brief about what we do at the SGI and then I'm just going to present some of my own personal research trajectories and research themes. And also, I'm going to just present some of our work and some of the games that we have presented along with our research projects specifically focusing on STEM as some sort of an innovative process in terms of developing games that are aiming to facilitate the design of teaching and learning for STEM in specific instances that we're going to see in due course. So, Coventry University, this is our building. This is where we are actually placed at the moment. So, it is at Coventry in the United Kingdom. So, it is about one hour from London by train. Coventry was built in 2007. It was with funds by the European Commission and it is a center of excellence. This is actually how we call it for creating games for education, for health and for the environment. This is a virtual depiction of the building and how are we actually located. So, as you can see, this is the entrance. This is the entrance of the building. We are located at the third floor. At the second and the ground floor, we have all our labs. At the moment, we are actually doing some sort of research with intelligent interfaces, with Oculus Drift and with some other fancy new technology kits. So, these are all at the ground at the first level. At the second level, we have our research facilities and we are just doing our research on games. So, in a nutshell, we do applied research in games. We are saying that it is some sort of an applied kind of a process because it is not only about seeing and researching and evaluating how games are being instantiated and are being used in our own kinds of research, but it is also trying to find some sort of implementation and usage out of it. So, we are trying to see how the games that we are actually creating and the research that we are doing in terms of the efficiency, in terms of the evaluation of how the game can provide some sort of a different intervention, comparing it with some sort of a traditional intervention. So, we are trying to see it in comparison to, for example, if we want to measure a specific learning outcome. So, we are comparing some sort of a teaching and learning aspect activity, for example, lecturing or, for example, solving exercises. We are doing the same thing by developing a game and by using a game. So, we are actually doing game design, development and evaluation. We have our PhD students, so they are actually developing their PhDs in different domains, especially for both evaluating the game itself, but also in terms of designing and developing it. I suppose that it is not some sort of a PhD if you are actually doing everything, both the design, the development and the evaluation and everything. It must be some sort of a kind of a very, very demanding process to do everything. So, we are trying to just focus on the research part of the game. So, it is the evaluation. So, part of our team and part of the lab is trying to help the PhD students by creating the games, by developing it, and then for the PhD student to just do the research out of it. And also, we have some commercial services. So, there are some businesses, some start-ups and some spin-outs of Coventry University. So, they are coming to us and they are saying, could you please help us, for example, develop this game for this specific instance, this specific market. So, we try to develop it, try to design it in a way that it is some sort of a customer-based design. So, the customer specifies the needs, it is some sort of an iterative and participatory approach for us. We are working with the customers to find the best optimal way to design a game that they would be happy with that. So, it is some sort of a different kind of thing, isn't it? Because when you are doing research, when you are participating in projects, you don't care to just propose some sort of a prototype, you know, fully-flaged, fully-gamed, that it is going to be some sort of a substantial kind of thing. But for the customer, it is a totally different thing. If you want to develop something, then you have to develop it in some sort of a way that it is going to make sense for the customer itself. So, as I have said, I would like to just explain a little bit more about what we mean about applied research and how SGI is going to do that. So, we've got these applied research projects, which are predominantly European ones, but also we do have some national ones based on this UK Research Council funding, that it is prestigious for the university. We've got our research seminars. Professor Pam Keitzer is the lead of such seminars, which is also the director of the SGI at the moment. Our PhD students are just, we do have ten, if I'm not wrong at the moment, we're doing PhDs in various series game design areas. And also, we have these internships on design and development of SGs. So, if someone, for example, has just graduated from the uni, they would like to do some sort of research or some sort of development work on games. So, we would be more than happy to facilitate this effort and try to work with us in our different projects and do research and help us a bit with our work. And, of course, at the same time, they're going to see what it is to work in an intensive games development department, like being, for example, in a game studio. So, at the moment, apart from the SGI as an entity, we have some SGI overseas. So, for example, there is one in Mexico, in South Africa, in Singapore, and at the United States. We've got over 200 international partners on funded projects. We try to have some sort of internationalization strategy expanding in Brazil. We do have some interns from Brazil at the moment. So, we're trying to create some synergies with organizations outside of Europe. So, actually, to expand a bit our borders and see how this strategy is going to develop further beyond the European zone. And, of course, we have alumni and fellows in different continents in the UK. So, this is a non-exhaustive list of the projects that we have actually taken care of at the moment and we have implemented. We have collaborated with Balta in Gala, of course, now in Beaconing, which is a fantastic project and also in other different projects as well, which have to do with games for education predominantly, but also there are some other projects that have to do, for example, with health and education and for languages as well. So, just in a nutshell, what are our research trajectories? So, from the left-hand side, you see projects that have to do with health. On the right-hand side, education. Predominantly, we're interested in seeing how games for STEM are influenced via the design of teaching and learning activities, especially for how are we going to correlate, for instance, learning outcomes, learning activities, assessment and feedback methods by using STEM, by using games for STEM. Also, we do have projects that have to do with the environment. We're actually trying to see, for example, trying to develop some gamified metrics for measuring environmental processes and, for example, how buildings are measuring their efficiency in terms of energy consumption. So, we're trying to just be able to instigate, let's say gamification processes to different kinds of core areas, right? So, in terms of the educational research project, I would like to just focus on a couple of current projects that are quite interesting. So, the first one, it's called Inspiring Science Education. We're trying to build some sort of a repository with different science tools and science processes where science educators can actually log in and see, for example, that if someone, if a teacher teaches physics, for instance, or chemistry, then he or she could find appropriate tools for that. They can also use different tools and they can use different technology to use and just instantiate them automatically from the repository to the classroom. Another one is the Magellan, which is about creating an authoring environment for a location-based game. I have a very nice video to show you, which is about helping people with no technical skills and with no logic behind how to program something to create their own games very easily with visual programming, just like that. You don't have to actually know about how to create something programming-wise, but you can actually just connect different blocks of, let's say, of logic, and then you can actually have a game. Let me just show you this nice small video to... Right. Is it working? Let me just see. Yep. Such a little problem. Probably. It's all right. Come on. It doesn't work very well. Sorry about that. Right. Gracias por ver el video. So we're trying to have these location-based interventions, so you're going to see them. So we're going to see you next time. So we're going to see you next time. Players can experience your game on smartphones and tablets in different application areas. Entertainment, tourism, cultural heritage, art, education. So this is what we're trying to do. I'm not just going to go back to the presentation, otherwise it's going to be a huge time just to show everything. So, yes, what we're trying to do with Magellan, we're trying to actually help all these creative personas and people who don't know how to program something. And they want to actually create something that will be unique, very creative, very nice, very location-based. So we're providing the authoring environment for them to just do that. And also we do have this asset kind of thing when they can upload their game so others can actually download it, they can share it, we can modify it, they can reuse it, they can do whatever they want. So I think that it is quite nice intervention, especially for the ones who want to create some sort of learning activities, which is outside of the classroom, for example. So how are you going to merge, let's say, formal and informal learning, right? How are you going to do that? I mean, so if you do have the tools, if you do have the processes and the strategies, then you can do it easily. So, for example, let's say that you are a science teacher, right? And you would like to create some sort of a nice location-based scenario, which is in a museum. So you go to Italy, you see, you know, the Galileo Museum, so you want to actually explain how Galileo has actually observed the different phases of Aphrodite, let's say, for example. So he can actually do this by specifying specific specimens during the museum and see exactly what the students are doing from their mobile phones and create a nice game out of it. So this is what we envision as the next big thing in education. How are you going to just make this seamless transition between formal and informal learning? How are you going to instigate these deeper learning processes? So it's not about only mastering content. It's also about how are you going to apply this knowledge into real-world settings. So we're just providing these tools in order to do that. So, also, we're providing all the game assets, all the 2D, 3D environments, for example, characters, models, everything that has to do with the actual design and art of the specific models and scenarios that the users are trying to do. We're trying to help them and do them. So we're using 2D, 3D as max. We're using Unity 3D as our basic scripting language in order to do that. These are a bit of a techie thing, so I'm just going to move on very fast. But these are some of our models that we are creating, some of the environments that we are doing, and some of the things that we are developing technical-wise and artistic-wise. So, towards a new learning and teaching paradigm with the use of series games, this is what we're trying to do, and this is why we're creating such games. So the overarching questions that we would like to ask is why games can be used for enacting teaching and learning? What is these basic advantages and features that we would like to see in teaching and learning? So, obviously, as we know, at the moment, it is a bit stagnant when you're teaching. I mean, only by presenting the theory and just trying to emulate what other people are doing and just trying to pour with knowledge other people's heads, this is obviously something that doesn't work. So, by games, we're trying to just mitigate this problem and go on to a situation where the presentation of nice environments and graphics and where we can actually promote collaboration, interaction, construction, a kind of a constructive way of perceiving knowledge and activities by providing instant feedback, by actually evaluating what the teacher is doing in real time. And this is something that BALTA knows to do very well. And this is how we want to create games, games that can actually evaluate instantly with stealth learning behind it, what the teacher and the student is doing. So it's not only the student itself who is actually learning, but it's also how the teacher is propagating the whole thing, right? So we need to see not only the student's performance, but also the teacher's scaffolding effort in order to just do that as well. So this is how can we understand how learning is enacted, so this is where the teacher's role is very, very important for us. How games can contribute to learning outcomes, visualization and measurement, how we can visualize what the student is doing so we can understand better where we can actually focus so that we can provide the specific support and guidance that they want. How can we train teachers to teach better? What game should we actually have? What pedagogical modalities, what pedagogical approaches do we need to design in a way that it will help teachers to learn them better by using serious games? Because at the moment, science teacher training, especially for scientists, is not the one that we want. It's not about actually presenting something and that's it, and then we assume that the teacher is going to just enact that in the classroom directly. This is not something that we know, it cannot be measured, it cannot be specified. So we need something where we can have actual results. Everything that we're doing, we need to measure it appropriately. This is only how we can improve. If we don't have some metrics and data to see what other people are doing when they are learning, either they are students or teachers, then it is impossible for us to understand and to personalize this learning experience. And this is the topic and the trend that is currently going on with serious games. How can we measure deeper learning processes? It's not only about surface learning, it's not about actually learning only the basics, it is applying, it is actually producing a tangible product out of the knowledge that you are gaining. If you don't produce something, then you can't see how this learning has been experienced. So in order to do that, first of all, you have to create the theoretical basis out of it. You have to create instantiations, you have to create the critical mass of creating all the bits and bobs, all the bits and pieces, so you can see exactly how this measurement of learning can be enacted through serious games. So at DHGI, we are trying to do that by creating different frameworks, different models, different approaches that it will facilitate, it will help us actually to see what the learner is doing and what the teacher is actually doing in order to support learning. Again, this is something that we would like to focus on a bit further, especially for teacher training. So we are trying to just emulate and design specific learning activities and pedagogical models that have to do specifically with science teacher training. Also, I'm going to get back to the educational aspect, but I'm just going to do a pause just to describe a bit about the other projects that we are creating as well. So we have another one which is called Pegaso. It's about health. It's about helping teenagers to have a healthier life, to know what they eat and to know how they need to exercise in order to have, as I've said, a healthier intervention life. So this is again an FP7 large scale project. We're creating a game which is based on a 15,000 item database. So we're trying to extract different food material and the ingredients of each food and trying to materialize and try to visualize these ingredients by picking them up on a serious game. So for example, a student can actually pick up a specific card with an ingredient of a fast food, like a hamburger or something like that. And they need to associate it with the calories that he might actually want, he's going to take when he's eating the burger. So by that way, he's actually learning and he's actually seeing the implications of the consequences in terms of his or health when he's eating a burger or drinking a Coke or something like that. Again, environment project, as I've said, we're trying to create interfaces that they can measure building efficiencies and energy efficiency as well. So for example, if we can have a specific building interface where we can measure the energy efficiency of a specific building and try to see what needs to be improved, then that would be something really fantastic. So again, we're creating all these nice research infrastructure where we can actually see the differences between buildings that they don't have these measurement processes with other buildings that they have it and see the results in practice and how they can actually improve their energy habits. So as I've said, we're trying to create this innovation in a niche research area, which is about STEM, science, technology, engineering and mathematics. So we are trying to help academics, universities, industry-led organizations, schools as well in particular, which is actually the main focus of the moment, to access scientific inquiry and when they are accessing it, how are they going to master it, how are they going to just use it in their own context. So by this way, we want to help all these organizations, universities, teachers to pursue excellence, to develop themselves. It's not about actually doing it at once and trying to actually be in a way that they're going to be the masters of knowledge at one hand, but they're going to see the development process, they're going to start using it, they're going to start materializing it and then they're going to see the results in practice, so they can see how they're going to improve. So we do have some certain objectives about how we're going to do that. Among all these objectives, for example, if you see the second bullet from the end, it's about responsible research and innovation and this is a specific policy of the European Commission. So addressing that and addressing how are we going to just do this responsible research and innovation in scientific findings is something of a unique importance when we're designing games and when we're teaching other people to research games and to play such games. And of course, the overarching thing for us as well is how are we going to just connect innovation and science education strategies into societal needs and global developments. Again, we don't have to just focus on specific regional problems and regional challenges, but also we need to just widen it, wide up a bit and try to see what are the challenges in a more global scale, right? So this is the inspiring science education project that I was mentioning before. So out of it, what we're trying to do, we're trying to create analytics just to see what the student is doing and what the teacher is actually performing in order to do that. And we're developing a game which is called CIMAULA. It is about science teacher training and we're trying to teach to help science teachers to design their learning activities by using inquiry-based learning. So because there are some policy documents from the European Commission which says that inquiry-based learning is the standard-based approach for teaching science. So bearing that in mind, we've said that why should we not do some sort of a game where the teachers are going to be trained on how to teach with inquiry-based learning rather than just reading it from the reports. It might be more of an efficient kind of thing rather than just get boring out of reading all these, you know, documents and policy research reports which, at the end of the day, they are not something that you're going to remember for the rest of your life. So we have developed this game which I have included some screenshots. It starts by presenting the objective, right, which is the goal of the game. I mean, how are you going to just see, how are you going to communicate, let's say, to the teacher what he needs to do. So we have created these objectives. For example, it is starting by asking one inquiry-based question. So when the teacher is just completing this objective, then he moves on to the next objective and so on. So this is the logic out of it. It's some sort of a nested dialogue game. So you will see this is the main game mechanic of Simaola which is about having a question and then having multiple answers and then the user needs to actually pick on the right one, on the right answer. So if he doesn't pick on the right answer, then he loses his objective. And also, if he does pick the right answer, then there are some student progress bars. So for example, if he's going very well, then the student gets motivated. He gets his attention levels are increasing and he's keeping up with the with the lesson. If he doesn't go well, then the students are just getting to have a decreased motivation and decreased attention levels. So we have creating some sort of a algorithmic patterns where they are estimating exactly how the player is doing. So based on the answers, you know, the increasing levels and the decreasing levels of attentions are are being influenced. So this is the main environment where the three students. So we have developed three scenarios at the moment. So the first one is the electromagnetic spectrum. The second one is the Foucault pendulum. And the third one, it's called the Eratosthenes experiment, which is actually something that is measuring the circumference of the earth. We do have, so for example, if you just click on an icon, then, and according to your progress, you can see the feedback of each student and how is he doing. If you're going very well, then you can actually upgrade your equipment into the classroom. So for example, you can upgrade the books with iPads, you can upgrade the blackboard with whiteboards, you can upgrade the whole classroom. So it can be some sort of the classroom of the future. So every time that you're going very well, every time that you are improving yourself, then you can actually with the coins and with the experience that you have, you can buy new things for your classroom. So the experience is becoming more immersive and more interactive for the students themselves. So you can see here, for example, you can see the student data and how each student is being, is getting performed. You can see your achievements and your equipment here. So you're starting with three students and then when you are getting better and better, the students are becoming five, six, ten, and so on. Also, we tried to do some research out of it and see exactly the usability issues of the game. So we've said, for example, what was the overall reaction to the graphical user interface, which was apparently along the lines of the 7.5, which was okay. We've measured the difficulty of responding to the questions that have been asked. Again, we had a substantial amount of people who said that it was understandable. The winning conditions of the game, if they were clearly expressed and clearly clarified, they've said that it was okay. If the game's objectives have been satisfied, if they were easy, if they were easing a bit, but some people found it that they were a bit more challenging. This is the Magellan interface that I was telling you about and I provided the video for. So you can see, for example, on the right hand side, you can see the map of a specific city. I think this is Rome. So then you can specify a specific location here, where a location-based activity is going to take place. You can have multiple locations along the map. And you can do that by easily creating your location-based scenario using the authoring environment here. So as you can see, it's a very easy thing to do, isn't it? I mean, you don't have to program anything at all. You just drag and drop different elements from your editor here. You're creating the nodes and then you're having a fully fledged game out of it in matters of minutes, for example. And it's collaborative as well. You can have different players doing different things. You can have, for example, the bad guys. You can have the good guys. And then you can collaborate with them to just do stuff all over the city. It's not only outdoors, but you can actually create something indoors as well, as long as you have a mobile with a GPS. So we have added now, we have released the pre-beta version out of it. So we have added some new cool features. So for example, we have this 3D content activity. So you can actually create your own 3D virtual world like you are doing in Unity 3D with all the assets. You can specify conditions where, for example, if the weather is good, then you can initiate an activity outdoors. If the weather is not good, then automatically the activity is initiated outdoors based on real-time weather forecasts. We have augmented reality activities as well. We have also behavioral elements. For example, if someone wants to do more things and he's more capable technically wise, he can use visual scripting like Lua in Lua language. I'm not sure whether you have heard of it. So you can actually do some Lua activities as well, or you can use HTML5. You can use JavaScript as well. So you can program the specific nodes at the behavioral level to see exactly what is. And then you can instantiate them. You can create all these different programming level codes, which is fascinating as well. Now in terms of the projects that we have submitted recently, the first one is called Catalyst, which is about schools. Again, it's about training science teachers. It is about training students, creating all these supportive schools for a cloud-based infrastructure, for creating these large-scale infrastructure. We will include some sort of 3,000 schools for 14 European countries and measure how they're going to learn, what are they going to do by creating different tools and processes. So this is the overarching architecture that we would like to use. So you have a cloud-based infrastructure where you're just fetching different resources and different users for specific tools. So you are personalizing the whole process of teaching and learning. You've got different interfaces based on the specific subject matter that a teacher is interested in. You've got your analytics, the community services, where specific communities from parents, from teachers, from students, from specific communal members. They are creating them online and then just extract the specific tools of the specific community. We've submitted another interesting project, which is about maths, which is about mathematics, and the way that you can actually provide some sort of an immersive and pervasive ecosystem with games, with augmented reality, with construction toolkits, like, for example, with tangibles, in order to help the students to be able to apply what they know in mathematics with real-world examples and real-world scenarios. We follow the Alan Kay's advice, which in mathematics, the most important thing, as you know, it's not actually how you can learn mathematics principles and mathematics formulas. It's about how you're going to apply them in different disciplines. For example, in computer science, as I'm sure you know, that you need to have a robust and very good mathematical literacy skills. But in order to do that, you need to actually learn how to use mathematics in programming, right? So this is something that we would like to teach the students by applying mathematical ideas and mathematical modeling to actual computer-based infrastructures and computer-based activities. So what we're trying to do pedagogical-wise, we're trying to just blend inquiry-based learning with the flipped classroom model. I'm sure that you have already know about it. It's the current trend, I suppose, this flipping kind of thing, where some people, they don't understand exactly what do we mean by flipping, teaching and flipped learning and all these things, which it has to do with all these videos kind of creating some sort of a video upload online and then try to have all this time for your students to create all these activities, to ask questions, to reflect and so on. So we thought that it might be a good idea to just do that in comparison to all this technical infrastructure and the ecosystem that we would like to include based on having gamified interfaces and games at the same time, because a gamified interface is a total different thing than a game, right? A gamified, a gamification is some sort of a service, it is a process of doing something, and a game is the actual product. So when we're talking about gamification, we're talking about, let's say, taking specific features out of a game and then put it in a non-game context. So we're trying to do both at the same time, which is the innovation of this idea, and then trying to get specific mathematical problems, right? Like this one, for example, and then trying to see how this can be emulated by gamifying it, by creating a game out of it. So this is the model and this is the conceptual model that we are currently looking at and see how this can be realized. So we have the infrastructure, the ecosystem, the different components and the add-ons over there. Then we have a personal learning environment, which we are personalizing the whole process. The pedagogical model here with the flipped classroom and the inquiry-based learning, and then it goes back to the classroom where the whole teaching process is taking place, not the actual content, but the process of teaching, which is a totally different thing. Last but not least, a proposal that we have developed with Balta, and I think it's quite interesting and very innovative, which is about how are we going to instigate arts in STEM? How are we going to help the students actually to learn about arts and learn about the importance of artistic minds and creativity and imagination and unleashing this kind of imagination in STEM? So what we were trying to do is that we have taken as a scenario the F1 car model, which is something that is being initiated in Europe at the moment. So schools that are participating in in this F1 car scenario are letting their students to create their own F1 models. It's little F1 car models where they are just designing them by using 3D CAD software. They are printing them out by 3D printers. They are doing the marketing. They are doing the commercialization. They are doing everything. And once the specific model is ready, because they are learning different mathematical and concepts about physics, for example, how they can calculate the aerodynamics, how they can calculate the friction, how they can actually create a car which is faster than the other car. So when these... I'm sorry, can I say something? You always mention the science point of view, but no one is mentioning the imagination point of view. As an example, I mean, if you can use the imagination point of view, you can create something new. Because, I mean, we're always talking about speed and cost, but at the same time, I believe that as an artist, you can have their own point of view, but you can create something new. Of course. Exactly. So this is what we're trying to do with this project. We're trying to mix imagination with more kind of a mechanical way of thinking, like in computer science and engineering. So you have... So the student that is participating to that is having the chance to design something from the scratch, which is the artistic kind of thing, right? And then he can calculate all the mathematical and engineering things that he needs to do in order to have a fully operational car. So you're combining the design, you're combining this substantial, let's say, process, which is about doing something and designing something. And then you're putting outside of it, you're putting all the science stuff. You're going to see in a minute what I'm talking about. So, for example, if you see this picture, you're starting by the designing process, so you're having some sort of a design thinking approach. So you're starting by ideating the idea, starting to actually create some sort of an emotional intelligence out of it. So if you design something, if you're actually in the process of creating, then you're getting feelings about something. You're getting to love it, for example. So this is a very important thing in science as well. I mean, and in learning in general, if you don't love something, then obviously you can't actually do it right. So this is what we're trying to do with that. We're trying to create this emotional understanding in the students in order to do something that has to do with their own feelings. And then, of course, to just cover it with the science part. So starting with the planning, starting and then going on with the design by not only about individualistic kind of thing where you're just in front of the computer and you're just using a 3D model, but collaboratively, how are you going to just design something? What ideas other people have got and how these ideas can be merged together in order to design something that will be meaningful to others also. So in order to do that, we have created this 3D virtual world. So it's not about 3D CAD, which is a bit stagnant and a bit individualistic. It's about actually creating something that it will be some sort of a Minecraft kind of thing, right? So you're just taking different parts, you're developing them, and then you have a fully fledged product, but out of a 3D virtual world, not about actually 3D CAD design too. So then you're doing the design, you're going to do the analysis, which is something that has to do with the scientific part. You're making your design by creating this 3D printing out of it and then try to just assemble all the different parts and then test it. So as you see, I mean, you're testing different kinds of things and you can see what you're doing in real time. It's not about just doing it for fun. It's about testing the knowledge and every bit of the knowledge that you have taken out of this process. So these are the components that we are creating for this project. We have, for example, if you go from the right, we have games that teaches people about what do we mean by design thinking, to create some sort of an awareness for the teachers, why it is important to have arts and design within the process of science, why, for example, it is important to create some sort of designing learning activities and try to put them into your curriculum, what tools are there outside that you can actually do that, how you can represent visually your learning designs in a way that it will make some sort of a purpose to the teacher. Again, how are we going to just analyze what the student is doing? How are we going to evaluate the knowledge that he has granted? Are we going to do it before and after? Are we going before, during and after? So we're creating kinds of games. We're creating kinds of games in order to just do that. And of course, we have to create some sort of a framework in order to analyze all these things and to see in practice how these are going to be instantiated. So this is an AR component that we're going to develop as well. So for example, when the student is creating his little car, then this AR component is going to just reflect and visualize all the different design components and activities that he has done during this process. So he can explain to his fellow students, he can explain to his teacher what he has done. So he is the master of his knowledge. He's creating the knowledge for himself and for the others. So we're giving all the power to the student. We see the student as a designer of his own knowledge. So the final outcome will be something like that, which is going to be competed. It's going to run with other cars in different competitions across Europe. So thank you very much. If you have any questions, I'm more than pleased to answer them. Thank you very much. Thank you very much. All right. I suppose this is a complication. I suppose this is a big issue, right? I suppose it's a big difference, right? Yes, wait a minute, you put it in there. Okay. I suppose this has a big difference, right? I put everything on the phone right here, right? Okay. I'll see. I can see the screen here. I don't see it, right? Yes, right? It's not on the F5, right? It's not on the F5, right? Yes, it's on the F5 as he does. Yo voy a conocer menos Lo mío te he preparado menos Bueno pues buenas tardes Ahora Víctor González nos va a presentar Como comentábamos antes La estrategia que tiene La Escuela del Agua Que es una compañía de Grupo Agua de Barcelona Sí bueno ahora lo explico yo un poco mejor Porque somos bastante desconocidos Creo yo Bueno gracias como ha dicho soy Víctor González Estudio en el departamento de la dirección académica De la Escuela del Agua Y voy a empezar a contarles Un poco Quién es la Escuela del Agua Porque no sé si preguntar ¿Alguien conoce a la Escuela del Agua? No ¿verdad? Bueno es un centro de formación del Grupo Agbar Como ha comentado No es corporativa Es una universidad que tenemos cursos para afuera Lo veremos Y bueno mejor ir siguiendo un poco Porque explicar un poco Por qué hemos llegado a tener esta entidad Como Escuela del Agua Que ya les adelanto que como tal Con logo Con todo tipo de institucionalidades Llevamos realmente tres meses Después de una ardua tarea De forjarnos una entidad Como digo dentro de De la empresa del Grupo Agbar Que realmente ahora es Suez Una empresa francesa De alcance internacional Creo que estoy tapando a los de aquí ¿verdad? Bueno no sé Un poco contarle como he llegado hasta aquí Contábamos Empezamos En 2005 Se empezó con el primer Master del Agua Interno Para los trabajadores propios del Grupo Quedé un poco por hecho también Que conocen todo el mundo Grupo Agbar Bueno es el grupo De los más conocidos aguas de Barcelona Que es la gestión del agua De la ciudad de Barcelona Pero realmente es un grupo Relativo a todo el tipo de tecnologías Relacionadas con el agua O sea desde qué tipo de agua Y dónde hay O sea gestión del recurso Captación Potabilización Distribución Hasta que llegue a tu casa Todo el drenaje Por tanto toda la alcantarilla y demás Tratamiento de depuración Y ahora con diferentes estrategias De desarrollo sostenible Y como ya no son nuevas líneas Ni mucho menos Como debían ser Ya con el tema de regeneración Tanto para la reutilización O para poder verterla al medio Con las condiciones adecuadas Puedo englobar Todo el alcance que tiene la propia El grupo Y por tanto la escuela también Pues digo empezó en 2005 Con el primer máster interno En 2008 Ya se puede hablar De una universidad corporativa El típico centro universitario Por el tipo de nivel De formación que da Pero para la gente interna Con unos pocos grados técnicos internos Específicos para diferentes Partes del ciclo del agua En 2009 Pues tiene una Nace ADN Que es una empresa Dentro del grupo Donde ya se empieza a tener en cuenta Esta entidad Y un poco empieza a coger importancia En plan vale Podemos dar formación En temas de agua Empieza el máster externo En 2011 Ya se amplía Bueno al público Sigue siendo evidentemente Una educación privada Pero Todo el mundo tiene acceso al máster Además está Con convenio Con la OPC Universidad Politécnica de Cataluña Con toda esta parte De Del Bueno Soporte técnico Y el nivel académico Y en un principio Con la Universidad Politécnica De Madrid también En 2012 Bueno Sale el buceo de la web de Palencia Y empezamos a interactuar El programa ya está acreditado Y empieza a haber diferentes Diplomas relacionados Con todo siempre Con la tecnología Y la gestión del agua Y bueno Cada vez más Ya empezamos a meternos En el tema del e-learning Ya empezamos un poco De ¿Qué hago yo aquí? Y en 2014 Se forma como tal La Escuela del Agua Con incluso un programa De doctorado industrial Esto es un Un producto Un programa pionero En Cataluña Con la Generalitat de Cataluña Y empezó además Tener un programa De formación profesional Por un lado Como certificado De profesionalidad Como la FP Como un grado Medio y superior En convenio Con un instituto De Tarragona Y empieza El diploma online En sanamiento Lo primero Y ecología Que es de divulgación Y ya en 2015 Comenzamos con la producción Bueno Con el finalizar la producción Y el propio Master 100% online Que es un poco Donde vamos a aplicar Toda esta gamificación Como decía En áreas de competencia De la escuela Pues los recursos Como tal Como producción del agua Que sería captación Y adecuación Para el consumo La distribución El drenaje Los tratamientos Y temas transversales Por supuesto La energía Hace falta para Para obtener el agua Como tal Y llevarla Y para generar energía Se utiliza agua Clientes A quien va Dirigido este servicio El más común Como repito Es el de Me traje el agua a casa El cliente puede Facturar un poco ¿No? Y también Clientes en la depuración O todos los soportes Que pueda dar técnico Y ya también Clientes como Pueden ser los participantes O alumnos De los programas formativos Por supuesto Calidad del agua Gestión La parte más De management Y las tecnologías Del agua Que pueden ser también Transversales Todo esto lleva A diferentes programas Master hipocrado Como programa ejecutivo La formación técnica Que ya he nombrado Formación profesional Ya para operadores Propios de la casa Con un certificado Ya homologado No sé si conocen Los certificados De profesionalidad Pero ya no es nuevo Que la administración Ha dado para Acreditar a los trabajadores Que ellos saben hacer algo Porque llevan mucho tiempo Estudiándolo Por tanto es acreditar Dar un título Que es similar a un Antiguo FP Un grado Pero que Que a lo mejor Tú no tienes la formación Que a lo mejor Solo tienes la ESO Incluso grado escolar Pero tú has trabajado De tal manera Operario clásico El de mantenimiento eléctrico De la bomba De una depuradora Bueno Un programa que se puede acreditar Y en eso estamos Ya también podemos acreditar Un título oficial A esta gente A territorio nacional Y programas más educativos En el sentido más De divulgación O de diferentes Como decimos En la cual ya De divulgación Para toda la sociedad Incluso hemos estado En muchas escuelas Con programas Testeando agua Contándoles un poco Cómo es posible Que la tengas en el grifo Cómo es posible Lo tenemos todo muy asimilado Cómo se hace posible Algo que tenemos Tan asimilado Mejor dicho Y detrás por supuesto Somos una escuela Somos formación Hay profesores Son los expertos Se apuesta Y un poco Es donde podemos dar El expertise Podemos dar Ese input A nuestra formación Que te forman Estos programas Sobre todo los técnicos Pues yo me quiero formar En distribución De agua potable Porque forma gente Jefe de distribución Te forma gente Que trabaja de ello Porque es una formación Como más enfocada Más práctica Y entonces la clase Te la da Un profesional del tema También hay diferentes Empresas Colaboraciones Hay una evaluación Continua de estos profesores En plan se hacen encuestas A los alumnos Se les pregunta a ellos Ya no solo Para castigarlos Cuando lo hacen mal Sino para premiar Y sobre todo Para ver por donde vamos Y para tomar Siguientes iniciativas Como puede ser La formación Al profesorado Que ya también tenemos Aplicadas técnicas De gamificación Ahora estamos terminando Unos talleres De cómo gamificar Tus clases Ya sean online O presenciales Con online Casi esta presentación Un poco apoyo Porque es complicado Ver un poco Cómo gamificar Sin presentar un juego Como tal Esa es la duda Donde quedará el final Y espero que entremos todos Y decía Son experimentados Llevan tiempo Dando clases Desde este máster interno Hasta como llegado ahora Y las sesiones de feedback Además una vez al año Reunimos a todos Estos profesores Nos reunimos todos Con diferentes dinámicas Para que nos cuenten Para contar Primera persona Para aprovechar Tuvimos una clase magistral De cómo hablar en público Bueno un poco De estar en contacto Con estos Porque están repartidos Por ahora Por todo el territorio nacional Y estamos ya expandiéndonos Un poco de números Al final Para ver por dónde nos movemos ¿No? Que desde el desconocimiento Bueno Tenemos 500 graduados De máster hipocrados Hay 15 programas nuevos Que estamos a punto de sacar Centro docentes Centro docentes también En el alumno propio Bueno un poco Y nos movemos ya en cantidades Siendo lo que es Una escuela del agua Un centro de formación Que no es tu finalidad Principal por supuesto La de Aguas de Barcelona La de Aguas de Barcelona Y de Suez Y qué tipo de actividad Hacemos un poco ¿No? También a conocer Y todas las oportunidades Que podemos dar Que podemos participar O que nos puede dar El resto de De instituciones Del sector de la formación Pues tenemos El Open Pro Nosotros tenemos programas Siempre en matrícula abierta Además Los abrimos cada seis meses Tato Master El Poclado de seis meses Y un poco Nos vamos adaptando Siempre a las necesidades Del mercado En las temáticas A las cuales abarcamos Y los programas in company O están hechos a medida Para una empresa Que nos pide Quiero formar a mi gente En eficiencia energética Se crea un programa A medida Para sus necesidades propias Responder a necesidades concretas Como estaba diciendo O vale En eficiencia energética Están formados Pero quieren saber realmente Cómo utilizar Medor el medidor De vibraciones De un equipo Pues ahí se Se customiza Y bueno Por los canales B2B Y en general Bueno Encargos directos A las empresas y instituciones Participación también En concursos públicos Felicitaciones Ahora mismo Estamos dando Unos programas formativos En Navarra Con Nilsa Que es la empresa Pública de gestión Del agua de Navarra De la comunidad foral Y partenariado Con instituciones académicas Como vieron Trabajamos con diferentes No solo que nos estén Acreditando en los programas Sino también Hacemos programas En conjunto Bueno Con todos los que Vamos por aquí En la Universidad de Barcelona Cataluña Ya por proximidad Evidentemente Estamos en Barcelona También con la UNED En Santiago de Chile Estamos lanzando En Colombia México El CETACO Que es un centro De investigación Del grupo también Con escuelas De negocio Y un poco Repito Para que estoy aquí Todo lo que hacemos Estamos en tema De gamificación Aplicando ahora mismo La formación online Hemos apostado Por la formación online 100% online Y las características Siempre repito Porque por 100% online Un poco Ustedes están en tema De e-learning Pero para quien no está Nos va a afectar Todo lo que hagamos No va a haber una clase Nunca Ni una tutoría No va a haber Un grupo de encuentro físico No va a haber una entrega Ni un examen final Podemos diseñar De tal manera 100% online Lo basamos en Retos profesionales La metodología del caso Multidispositivo Está hecho para poder Cursarlo En pantalla PC O ordenador En tablet O en smartphone O iPhone Y los contenidos Son transmedia Ahora veremos un poco Es modulable Son las diferentes etapas Que se estudian Tú puedes ir Módulo por módulo Y al final Si quieres continuar Matriculando Tener un poco grado o no Tener el máster total O quedarte con el poco grado De saneamiento O poco grado de redes Bueno Lo que lo componen Y que está gamificado Está gamificado Por ahora puedo decir Bueno Voy a llamarlo un poco Humildemente Viendo que estamos quedando De serious game Pero hay Mucho trabajo detrás Y mucho Técnica de gamificación Y si me permiten Ay perdón Aquí no puedo clicar Que no sé Si por tiempo Me iba a dar Vale Pero al final Parece que sí Y yo Ay bueno Disculpen ya Ay mira Ya solo se me ha escapado Una palabra en catalán Ya estaba pensando En inglés Ahora la presentación Vengo a trabajar En catalán Sí Gracias Yo ¿Qué tal es eso? ¿Puedo hacer algo para que se escuche más? ¿Qué tal es eso? 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 y lo que sí puede es poder ser un poco más lo que nos permite Moodle hasta ahora es nuestro entorno por tanto tiene que ser nuestro amigo pero muchas veces él puede ser tu mayor enemigo en plan tengo una idea fantástica pero Moodle me dice que no, no hay que por mucho que llame a alguien o me cambio de o cambio de versión del Moodle tengo que cambiar todos los cursos que tengo bueno, quien sepa lo que nos permite ahora mismo son tener insignias de una manera directa gente que no estamos especializados podemos manejarlo pues estamos dando insignias y después de idear cómo hacerlo pues a partir de competencias las competencias que se buscan en un profesional del sector del agua que son de un profesional en general mayoritariamente un liderazgo a la innovación a trabajo en reconocimiento y gestión de conocimiento orientación a resultados y flexibilidad y resiliencia a lo largo del programa hasta que ya tenemos los primeros resultados se acabó el primer módulo aquí es como la ven en campus y puedes meterte en el del compañero a ver cuál has obtenido y cuál no y cómo va y bueno un poco el ranking de cuántas hemos obtenido el 57,6% de los alumnos han obtenido alguna y es un poco así por donde andamos en este tema resultados en general de los programas que tienen estos pinceladas de gamificación bueno evaluamos sobre el 5 estamos sobre el 4,2 para hacer la zona de octubre este es el primer resultado estamos muy contentos siempre con mejora continua por supuesto viendo por qué no tenemos ese 5 hemos evaluado a los expertos que esta persona que está detrás de cada área temática y el módulo en general los contenidos el tipo de prueba que hay que realizar y también estamos por encima del 4 elaboramos un informe bueno solicitamos a la UOC como consultora que nos elaborara un informe sobre el abandono estamos sobre un 6% está muy bien la tasa suele estar sobre creo que 30 repito no sé actualmente pero aún así bueno queremos mejorar y si no conseguir el 0% ya que ya no depende del programa en sí sino la circunstancia de cada alumno ver un poco cómo podemos mejorar como mínimo mantener está siempre por debajo de lo general y un poco lo que hemos encontrado en estas opiniones que pedimos pues que los retos son enriquecedores el formato de los media SCORM es interesante era un reto porque ya el SCORM hace no sé 5 años puedo decir era como que divertido le pico y cambio de pantalla y ya es como bueno vale y hemos dado un poco de giro con este storytelling y demás y están contentos cuando se cursa con él y bueno y un poco agradeciendo también el movimiento de los foros que tenemos líneas pues no sé si se llama Resilious Game pero un poco que podemos hacer para ser más atractivo el producto y para quitar todos estos limitantes que todavía tenemos y se ha hecho el estudio interno con consultoría pues ver los pain points de los programas a través de entrevistas con los alumnos de ver las propias evaluaciones sobre el programa y las encuentras de satisfacción lo que se ha detectado como estos pain points pues que la sensación de todo el tiempo que invierte que no tenemos mucho feedback que ya se ha hablado aquí de tener un feedback continuo es siempre de agradecer la comunicación entre estudiantes a veces es compleja y cuando hay grupos de trabajo crearlos es difícil tenemos la peculiaridad de gente con diferentes horarios y diferentes rutinas propias y un poco queremos ir en esta línea de ver cómo podemos hacer de una manera ya con un juego pero eliminar estos pain points o al menos minimizarlos las propuestas que tenemos internas con consultoras y demás por ahora puedes hacer una leaderboard pero activa dinámica que te avise incluso tu correo o quien quieres que te comunique a través de quiz un poco ver si podemos darle dinamismo un poco de contenido de manera píldoras muy pequeñita que la selección del grupo sea por gamificación tenemos propuestas de cómo rellenar en plan como no sé si han hecho el para mí clásico test de en qué casa de Hogwarts estaría porque después te ponen en Gryffindor o te ponen depende de cada una elecciones no quiero entrar pero un poco buscar esa manera para hacer los grupos que la gente quiera un poco y que vamos preguntando de una manera graciosa a qué hora te conectas y fomentarse todo este fin para que individua lo entre compañeros si es lo competitivo o colaborativo y separados o no porque no se llama Rosirius Game delante de ustedes pero estamos en la línea de hacer una plataforma gamificada externa pero que acompañe un poco que sea la parte más gamificada y que te ayude que vaya a estos pain points que hemos nombrado pero a la vez te haga tener ganas de estudiar un poco ver cómo hacemos este canal de comunicación este puente entre el contenido como tal y la plataforma esta gamificada y esto es todo abierta abierta pregunta y por supuesto espero que quedara claro dispuestos a colaborar con instituciones con quien todo lo que pueda surgir tenemos un poco más de tiempo porque con salud por un problema personal no puede venir hay que ser de salud por un problema de salud si disculpen por lo tanto tenemos un poco más de tiempo una cuestión de lo que me hicieron yo tengo una pregunta tener una tasa tan baja como la que decíais de abandono hay que preguntar otra cosa ¿cuánto paga? no sé lo sé que es una pregunta no es lo mismo cuando pagas una cantidad el máster este está en 6.000 euros para que sepamos 6.000 euros no lo voy me pide ese 2 o 3 veces antes de dejarlo pero lo sé lo sabemos obviamente y está tenido en cuenta pero bueno se les pregunta y se se ve la verdad que el que se ha ido no se va a favor o en contra de esto bueno no es a favor o en contra ha sido por circunstancias realmente que no puede no puede seguirlo pero o sea también se puede detectar no con números no lo podemos decir pero podemos detectar quién se queda porque he pagado y me quedo y sigue siendo bajo no se incluye porque es muy difícil de detectar porque al final no entraría en esta estadística que ha hecho la consultora pero aún así estamos en un 10 si incluimos porque hemos visto que se nota ¿no? y quizá un poco de disposición por supuesto ¿qué parte estáis aplicando técnicas de learning y de analytics para hacer un seguimiento más detallado dentro de vuestra plataforma no no como tal vamos ya bueno ni fácil ni difícil un no con poca chica bueno pues muchas gracias a todos por haber venido a la sesión de Madrid Carlos Mateos el director de Comsalud me ha enviado me acaba de enviar un mail diciéndome que que por un problema familiar no podía estar aquí y por tanto damos por concluida la sesión ahora y nada muchas gracias a todos por vuestra asistencia volver a recordaros que en junio tenemos las jornadas de Madrid en los días 20-21 que van a ser en el centro de Madrid en en el Media Lab Prado y bueno recordamos que tenemos ponentes de primer nivel Harvard MIT la Complutense la Carlos III no realmente tenemos ponentes por primera vez vamos a dar la oportunidad también a grupos de startups que están haciendo cosas en tecnología educativa realmente muy interesantes va a venir GameBlare desde el punto de vista de juegos educativos pero creemos que es una iniciativa muy interesante estamos intentando acercarnos desde las universidades también al centro de Madrid para hacerlo accesible a a más gente incluso a otro público diferente y bueno simplemente avisaros que a finales de junio sabréis algo más de lo del ballet nacional incluso os podréis apuntar ¿eh? incluido la asistencia están picándome ahí por Twitter y por otras formas incluye la asistencia a uno de los ensayos del ballet nacional pero está relacionado con ciencia, tecnología y videojuegos hasta ahí lo dejamos bueno pues ahora muchas gracias a todos y seguimos en contacto a través de Madrid gracias aplausos 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 aplausos